La socióloga Marlene Chou afirma que es preocupante que nicaragüenses tengan que emigrar en busca de oportunidades y es una tragedia que tiene como consecuencia en el ámbito político, social, económico y cultural. Pues ya sabemos que ellos van allá a buscar cualquier tipo de trabajo porque no hay empleo en Nicaragua, pero tampoco van a vivir como quien dice cómodamente porque además de eso, la mayoría de ellos, por no decir todos, tienen que mandar dinero para su familia, para sus hijos aquí. En el ámbito social es algo tremendo porque es la separación de la familia, la separación de sus ámbitos, de sus ambientes sociales. A vivir prácticamente en algún apartamento hacinado lejos de sus entornos sociales. En el ámbito psicológico, porque no hay manera que una persona se vaya que no tenga un efecto psicológico, ¿verdad? Es que normalmente se sufre de depresiones, grandes tristezas, soledades, angustias, adaptación, etc. Entonces, pues, como te decía, los efectos son desastrosos frente a algunas ventajas que pueden haber, como por ejemplo, la capacidad que pueden tener de ver desde fuera en perspectiva la problemática nacional, que es lo que está pasando en Nicaragua. Chau también afirma que hay pérdida de algunas lenguas culturales. Esto cultural porque la gente que se va, va con el riesgo de perder su identidad. Se va con amor a Nicaragua, pero el proceso de adaptación a otros países, a veces criticamos nosotros porque la gente agarra los acentos de otros países, pero la gente tiene que agarrar los acentos para poder sobrevivir en ese ambiente, ¿verdad? Para parecer lo menos posible un extranjero. Como por ejemplo la gente que habla misquito, la gente que habla mayana, también pérdida de la lengua materna, etc. Solo en julio fueron detenidos alrededor de 13.391 nicaragüenses que intentaron ingresar de manera irregular a Estados Unidos, según el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.